Vayan por un café y hablemos de relojes. Muchas gracias a WatchStrapsMXGaleria, aquí está apareciendo su contacto en Instagram. Me mandaron esta correa, tenía mucha curiosidad, nunca había tenido una correa de avestruz, esta es de pata de avestruz, lo contacté y me ofreció enviarme esta correa, esta es la presentación en la que te lo envía, muy rápido, por cierto, me lo envió por DHL Express, tratan de hacerlas un poquito porque son artesanales. ¡Gracias! ¡Gracias! Dedican el tiempo que se merecen estas correas, aquí viene la correa, vean nada más que bonita. Muchas gracias Israel, vean nada más que calidad, viene aquí con el sello de su marca, le pedí de favor que le hiciera con estas de retiro rápido o quick release, y un plus, también viene en láser, su logo en lo que es la hebilla. Se me hizo muy bonito detalle, esta correa es de 20 milímetros, cierra en 17.6, muy bonita textura, muy bien trabajada, vean a los artesanos de aquí de México, qué bonita calidad aquí detallado. Esa es próximamente la reseña de este reloj, por cierto, se las debo. Vamos a verlo puesto. Aquí está, vean nada más. Ahí está. ¡Wow! No está dura, muy padre. Viene firmada su hebilla. Este detalle me gustó mucho, y la hebilla está muy bonita en su forma. Está bastante cómoda, no está rígida, así como acartonada, cuando compras un reloj, ¿sí o no? Aquí está. ¿A poco no está bonito? Y ahora veámoslo en el reloj suizo. Vamos a quitárselo para que lo vean. Miren qué incómodo es no tener el quick release, porque se arriesga uno con estos. ¿Sale uno? Se puede haber rayado. Y sale el otro. Este es el fundero. Vamos a verlo aquí. ¿Qué tal se ve? Vean nada más. Qué bonito. Y no se siente escamoso ni nada. Está muy bien trabajada esta piel. Vean, qué bonito reloj. Y por qué no, hay un amigo que se llama Gustavo, Gustavo González, por cierto le mando un gran saludo. Me dice, Sergio, pruébala, porque se me hace que están muy bonitas. Y hay una persona, me comentaba Gustavo, me comentó Gustavo, que sus divers los viste con piel. Y le digo, Gustavo, si no nadas y no buceas, viste tu diver como quieras. Así que vamos a verlo en este diver. También trae sus quick release. Y el avestruz no sabe nadar, ¿eh? Pues, ¿cómo lo ven? Bueno, cuestión de gustos y que les vengo a mostrar realmente es la calidad de esta correa. Una correa muy recomendable. Vean nada más. Qué bonita piel. Muy bien trabajada. Con muy buenos detalles. Y aquí se los dejo. Pues nuevamente está apareciendo aquí el contacto de mis amigos de WatchStraps MX Galería. Y así dudemos a que los artesanos o la artesanía mexicana se vea en todo el mundo. Muchas gracias y hasta el próximo video. Hasta el próximo.